La mañana del domingo, vecinos de la colonia El Tanquecito descubrieron restos humanos en las vías del tren, en lo que parece ser un caso de arrollamiento ocurrido la noche del sábado. El hallazgo se produjo alrededor de las 9.30 horas en la intersección de las calles Aquiles Cerdán y Pedro Ampudia, donde los residentes se encontraron con fragmentos óseos y un dedo humano dispersos sobre los rieles. Ante el reporte de 911, elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron al lugar como primeros respondientes, realizando una inspección a lo largo de las vías. Entre los restos encontrados, se incluyeron un dedo de una mano y fragmentos óseos, que según las primeras investigaciones, podrían pertenecer a Juan Alberto N., quien fue presuntamente atropellado por el tren el sábado por la noche. Tras el incidente, Juan Alberto fue trasladado aún con vida al Hospital General, donde lamentablemente falleció horas más tarde. Personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron a la escena para realizar el levantamiento de evidencias y coordinar la investigación. Además, se notificó a la compañía ferroviaria, la cual detuvo el paso del tren por aproximadamente una hora, mientras los peritos continuaban con la búsqueda de restos en el área. Los fragmentos recolectados fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los procedimientos de identificación y para su posterior disposición. La Unidad de Homicidios Culposos de la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si hubo factores adicionales que contribuyeron al accidente, informó por enlace 13 Monserrat Rodarte.